Francisco se reúne con los miembros de la Rey de Oración Mariana, sentinelas de la Sagrada Familia, nacida hace 10 años en Bélgica y hoy extendida por todo el mundo, comprometida en la oración diaria a la Virgen por la Iglesia y el mundo. San María, promedio de Dios por nosotros, por el pecho de ahora y ahora de la muerte. Amén. El hecho de que su movimiento esté compuesto solo por mujeres pone de relieve su vocación específica e insustituible en la Iglesia, a imagen de la Virgen María. No solo rezan a la Virgen pidiéndole que interceda, sino que están aún más dispuestas a conformaros a ella, a su maternidad, a uniros a su vocación de intercesión como madre para todos los hijos de la Iglesia y para el mundo. Así, cualquiera que sea vuestro estado de vida, con María sois todos madres. Vuestra vocación y vuestro compromiso de sentinelas están orientados según el modelo de María, con ciertas características. A las integrantes del movimiento, el pontífice les pide que lleven las intenciones del mundo, desgarrado por los conflictos, la violencia y la indiferencia. Pienso ante todo en la mirada que dirigen a los demás y a las realidades del mundo, que sea siempre como la de la Virgen María, mirada de madre, paciente, comprensiva, compasiva. Y los invito a impregnar toda vuestra vida y todas sus relaciones con esta mirada, no solo cuando los encontréis entre ustedes como sentinelas y en los momentos de oración, sino en su vida cotidiana, en la familia, en la parroquia, en vuestros ambientes de trabajo.